Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, esta es La Pequeña Venecia Mil gracias por visitarme en el video de hoy, les traigo un mini especial de Halloween Es la primera vez que lo hago, estamos en octubre y ya está cerca una de las fechas más esperadas del año Y pensé en hacerles este video porque Chiín me mandó este suéter así todo arañado, de gato Y me dijo, me propuso en un reto de mostrarles una especie así como de un costume, un outfit para Halloween Pero así muy fashion, y aprovechando que también tenemos el reto mensual de nuestra comunidad de fashion blogger Venezuela De Halloween, pensé en hacerles un video también para Youtube con este título que le voy a poner algo así como Último minuto, exactamente con lo que tienes puesto y crear un outfit tipo para Halloween Así que te invitan, mire tienes una fiesta ya mañana o no quieres salir a comprar nada Y simplemente quieres ir a una fiesta o te quieres tomar unas fotos, ¿por qué no? Y de eso se trata este video, así que empecemos ya De verdad yo lo que quería lograr con este look y con este video y con el post que se los dejo en el blog Lo pueden ir a buscar abajo en las cajitas de información, les dejé el link, era divertirme Muchas veces les amo ir a fiestas porque no tenemos nada que ponernos No, no puede ser así, vayan a su closet y busquen algo, fíjense que yo en la tarde tenía simplemente un suéter negro Jeans talle alto y deportivas ¿Qué hice? Metí en la cartera los elementos que necesitaba para transformar todo este look Mi polvo para retocarme, una sombra negra que es el tip más importante que les puedo dar Sombra negra debajo de su labial, eso le da todo el drama que ustedes necesitan Para ponerle un poquito más a ese labial rojo que tienen, hacerle un poquito más melodramático El labial que tenía yo era un poco un vino de L'Oréal, me encanta, súper fácil de aplicar Y yo me concentré en los labios Los zapatos son fundamentales, cambié mis deportivas, fueron los tacanes altos, así tipo digamos Se están utilizando bastante y eso le da como todo lo que yo quería al outfit, mucho, mucho drama El antifacio, si ustedes no lo tienen, lo pueden hacer en su casa con cartulina, lentejuelas, terciopelo, tela, plumas Es súper sencillo, yo lo compré en H&M rebajado y me encantó Y yo le quería dar a todo este look un toque de como de fantasma de la ópera La falda de satén, el antifaz, el abanico, el suéter negro Lo importante es que se diviertan, si saben, no se pierdan ninguna fiesta No dejen de ir, no dejen de salir a la calle, no dejen de tomarse fotos Porque no tienen nada que ponerse o se sienten que tienen que comprar algo Lo que tienen en el closet y un poquito de creatividad es absolutamente suficiente Ser creativo, divertirse y sobre todo tener la actitud necesaria Y esa actitud como que va a hacer que todo salga bien, si saben Bueno y eso es todo mi gente bella, espero que les haya gustado De verdad un disfraz súper súper práctico, súper rapidito El suéter como las 10 de Chile, la falda la compré súper rebajada en H&M Igual los botines ya los tenía y el antifaz también lo compré Pero si ustedes por ejemplo no consiguen uno se lo pueden hacer perfectamente Con un poquito de terciopelo, cientos, lentejuelas Es un disfraz súper súper sencillo Yo creo que muchísimo juega la actitud, también el maquillaje, el cabello Y sobre todo la onda que ustedes le pongan Muchísimas gracias por visitarme, de verdad mil gracias La calle donde estoy es una de las principales en el Old City de San Agustín Recuerde darle manito arriba si les gustó el video Cualquier pregunta que tenga abajo en los comentarios Cualquier duda, pregunta, recomendación, lo que necesiten Y sobre todo suscribirse Un beso gigante, chao